Tengo preparado un PowerPoint para ustedes. Espero que les guste. Me avisan, por favor, si lo logran ver. La vemos. Excelente. Perfecto. Bueno, hoy día lo que hemos preparado es un tema interesante. Es el tema de los datos, cómo influencian en las decisiones, qué cosas es lo que podemos hacer con ellos y cómo, ulteriormente, vamos a trabajar para lograr que nuestros clientes, nuestra propia empresa, pueda tener un crecimiento como lo que estamos buscando. Entonces, para comenzar, lo que voy a hacer es comentarle algunas cosas que creo que son interesantes. Nosotros estamos en una etapa bien sui generis de la historia de la humanidad. Hemos tenido cambios muy interesantes en lo que se refiere a la tecnología. En los últimos, qué sé yo, seis, siete, ocho años, la transformación digital ha hecho que nosotros tengamos, tengamos, pues, la necesidad de comenzar a incorporar la tecnología en las actividades de la empresa y que esa nos permita ir creciendo a lo largo de las actividades diarias que nosotros tenemos a niveles, inclusive, que antes no se esperaba. Nosotros teníamos empresas que normalmente crecían en un país, luego, a lo largo de algunos años, podían expandirse a otros países. Pero con la tecnología esto se estaba haciendo mucho más fácil. Viendo la pandemia, la historia es que cambió un poco la forma que nosotros estábamos trabajando y la necesidad de la tecnología hizo que, bueno, tengamos algunas noticias un poco fuera de lo normal, como lo que ustedes están viendo en pantalla, en la que muchas empresas, no solamente en Colombia, sino en Perú, Ecuador, en Uruguay, en Paraguay, Argentina, han sufrido muchísimo las actividades diarias, han sufrido muchísimo en lo que se refiere a los clientes, han sufrido mucho a la hora de trabajar. Pero lejos de estos datos un poco preocupantes, resulta, pues, que del otro lado han habido una serie de empresas que han estado utilizando herramientas, tecnología, para poder salir adelante. Y ese es un punto importante. La idea, a veces las estadísticas nos juegan a un poco preocuparnos, pero la verdad es que a veces no vemos que si 10% de las empresas en un momento dado la pasaron difícil, pues el otro 90% sí están trabajando y están sobreviviendo y están haciendo cosas interesantes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que hay muchas empresas que están listas para adoptar nuevas metodologías, nuevas formas de trabajar, nuevas herramientas y nuevas tecnologías, lo cual es muy interesante. Y en este punto nosotros tenemos que notar que la tecnología está teniendo un tremendo impacto en todas las actividades que tienen este tipo de empresas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo como patrón durante esta etapa que es tan difícil? Bueno, fácilmente nosotros vemos que las empresas están buscando reinventarse, que están buscando ver cómo pueden hacer que sus actividades, sus negocios sigan adelante. A veces inclusive cambiando totalmente lo que hacen, pero siguiendo adelante, viendo cómo creativamente se puede lograr sobrevivir de una forma que inclusive a veces les permita crecer aprovechando la coyuntura. Creo que hay varias personas que están en sala de espera y me está parpadeando. Pero les ruego que les dejen pasar para que participen de la reunión. Nosotros los admitimos, gracias. Sí. Entonces, estas empresas han notado algo que es muy importante, que es el uso de la información de la forma correcta. Y ese uso de la información que antes nosotros pues veíamos que cambiaba las empresas, pero más basado en la experiencia de una persona o de varias personas. Y a veces viendo quizás de forma anecdótica cómo viva el viento y tratando de ver cómo cambiaban las situaciones que pasaban a lo largo de la historia. Ahora nosotros tenemos pues que el uso de la información, de los datos, está cambiando considerablemente la forma cómo se manejan las empresas, cómo se trabajan el día a día. Y eso no solamente impacta la parte de la gerencia que nosotros normalmente diríamos, bueno, el gerente con su experiencia de muchos años va a decidir hacer esto o lo otro, sino que cada una de las partes de las empresas, de cualquiera de las empresas, también tiene la ventaja de poder decidir basado en información, hacer su trabajo cada vez mejor, tener y lograr la satisfacción del cliente y poder manejarse correctamente desde todo punto de vista. Entonces, el uso de la tecnología cada vez es más importante. Y en este espacio pequeñito que tenemos hoy día, yo no quería dejar de hacer notar cuán importante es que nosotros de ahora en adelante tomemos decisiones basadas en información. Y es aquí donde el título de la charla de hoy día, del taller de hoy día, es importante, puesto que nosotros debemos de aquilatar como el nuevo tesoro de las empresas a la información, a los datos. Y esto no importa si mañana más tarde nosotros estamos en un sector o en otro, como lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de esta pequeña charla. Desde empresas muy grandes que están en el mundo financiero, hasta pequeñas empresas que mañana más tarde están en la industria de la fabricación de ropa o en la educación o inclusive en la administración pública. Todos esos tipos de empresas o esas empresas que están en diferentes industrias van a necesitar de una correcta y cada más accesible evaluación de la información que tiene cada uno de ellos. Entonces, para mí es muy importante que ustedes noten que ese uso, esa cada vez más masiva evaluación y decisiones basada en información, está cambiando cada vez más a las empresas. No solamente aquí en Latinoamérica, sino en todas las partes del mundo. Y eso sí que ya se está hablando no solamente de transformación digital o transformación cultural, sino de una suerte de cultura lista. Es decir, una cultura donde la empresa, los líderes, cada una de las personas que trabajan en una empresa, los que trabajan directamente con los clientes, están utilizando la información como una herramienta que les permita inclusive tomar decisiones en situ para que nuestros clientes cada vez no solamente tengan una satisfacción mayor de lo que nosotros les brindamos, sino que sean nuestros mejores vendedores a la hora de comentar cómo les está yendo con nosotros. Y aquí hay tres puntos que son muy importantes que yo quiero, en esta corta reunión, dejar sentado, puesto que son las bases de esa famosa cultura lista, esa cultura ready, como dirían en inglés, para poder salir adelante. Primero, evidentemente, y tema principal de lo que estamos conversando hoy día, es el tema de basar nuestras decisiones en datos. Y para poder hacer eso, hay dos puntos que son muy importantes de tomar en cuenta. Uno, es el hecho que desde la gerencia hasta cualquiera de los, de la cada vez más horizontal organización que nosotros tenemos, debe de adoptar el tener acceso a la información, al ser portador de los datos más recientes, que les permita, por supuesto, inclusive a la persona que está trabajando con nuestros clientes directamente, la persona que le da la calidad, que son las manos de la calidad de nuestros clientes, a adoptar prácticas que son de momento válidas para que nuestros clientes no solamente estén contentos con nosotros, sino que regresen y nos expandan el grupo de clientes que nosotros podamos tener por su experiencia. Ese es un punto importantísimo. Ya no existe esa historia de que, bueno, el gerente general va a hablar con el gerente de la división y ellos van a decidir sobre un tema especial porque ellos saben más de información y a lo mejor Harvard les ha dicho que hagan esto. Ya no existe esa historia. Nosotros tenemos que estar conscientes de que cuanto más información le damos a toda nuestra organización, más ideas nuevas, más innovación se puede tener y muchos más resultados positivos vamos a ver al corto plazo. Otro punto también que está relacionado un poco con lo que hemos estado conversando ahorita es el hecho de que nosotros al trabajar con información no solamente tengamos la posibilidad de compartirlo con todo el mundo, sino que en la medida de las posibilidades, pues, dar los recursos para tomar las decisiones. Si yo sé que mi cliente, por ejemplo, que de una empresa de servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, necesita que al cliente X se le actualice los dispositivos que tiene en su casa, el cliente no va a esperar que esa información vaya al jefe, luego al director, luego al gerente y luego toma una decisión. No, esas decisiones pueden ser tomadas por la misma persona que está trabajando o está dando el servicio al cliente final. Entonces, darle los recursos a esas personas, empoderarlos, hace que nosotros podamos tener una suerte de mejora directa en cada uno de los espacios que tiene la empresa. Por supuesto, eso implica que nosotros tengamos un fuerte sentido de la responsabilidad de la información. No tengo que comentarles que la información, si bien es cierto, fluye de forma coherente, hay información que nosotros tenemos que tener también de forma segura. Y no necesariamente es la información nuestra, de la empresa o de la parte financiera, sino que nosotros también tenemos información, datos, que son de tercero. Tercero, que a veces inclusive es más importante proteger por temas legales. Entonces, claro, todas estas características que nosotros debemos de ir incorporando dentro de nuestra organización solamente se va a lograr si nosotros tenemos una cabeza, los líderes de la organización que están totalmente convencidos de que este nuevo formato de toma de decisiones es totalmente válido. Y aquí les tengo que decir que en Latinoamérica, nosotros siendo un poquito conservadores y hasta cierto punto recordando las jerarquías antiguas de las empresas, todavía tenemos una gran ventana de oportunidad para aprender a ver que nosotros podamos delegar inclusive las decisiones si es que estas decisiones son basadas en datos. Y esto es muy importante. Las empresas, los startups, los emprendimientos, las pequeñas y medianas empresas, inclusive las corporaciones en Latinoamérica, todavía tienen un espacio para aprender que el liderazgo basado en datos y las empresas basadas en datos son las que mañana más tarde van a lograr crecer y mantenerse, a pesar de que haya una pandemia, a pesar de que la transformación digital a veces exprese que si no nos transformamos como empresas morimos. Y hasta aquí yo les cuento que la organización tiene a veces tareas complejas de ver quién puede hablar sobre los datos o recibir los datos en la forma correcta, ver temas de resistencia al cambio que a veces son fuertes y dependiendo de la organización, a veces inclusive amerita que nosotros tengamos que cambiar los valores de la empresa para lograr que nosotros tengamos ese cambio que responde a las necesidades que tiene nuestro ambiente actual. Y a veces, como se ve en pantalla, no necesariamente es, alcanza el decir, bueno, vamos a hacerlo así ahora en adelante, sino como decía hace un momento, necesitamos también el poder, clara y concisamente con reglas y todo, poder dar los recursos, los permisos y las libertades correctas para poder lograr este cambio que es tan interesante. Entonces, un punto importante que yo les quería comentar ahora es cómo ese cambio cultural también está disparando a que nosotros podamos utilizar herramientas de tecnología cada vez más interesantes. Y yo voy a tratar de hacer lo menos bit o ceros y unos posible para hacerles notar que la importancia de la información que nosotros tenemos desde la acumulación pequeña, porque a veces como somos empresas pequeñas vamos teniendo poca información, pero cuanto más información hace que nosotros podamos tener claramente patrones, predisposiciones y actividades que nosotros podamos evaluar y traer hacia adelante para poder utilizar en favor de la empresa. La inteligencia artificial, por ejemplo, pasado por supuesto en datos buenos, datos válidos, nos permite notar cómo se están transformando los sectores empresariales, llámese el sector de fabricación, que ahora, por ejemplo, puede predeterminar cuándo se puede hacer un mantenimiento predictivo, pero no porque yo lo dije una vez al año, sino porque me doy cuenta de que las herramientas que necesita un equipo X, de ser cambiadas, es válido y justo en el momento para que no me detenga la producción o hacer que mañana más tarde la herramienta de seguridad de la organización sea ayudada con inteligencia artificial para decir aquí hay un problema y nosotros podamos utilizarlo. Ya les he introducido a temas y por supuesto ya me imagino que estarán pensando en robots, efectivamente, el empresariado ahora está utilizando robots cada vez más fuertes, países como Alemania, países como Corea del Sur, Japón, están utilizando eso desde los robots más pequeños hasta los más evolucionados y lo interesante es que están volviendo cada vez más, a Dios gracias, más asequibles a todo tipo de empresas, ya no es que la empresa más grande de la ciudad era la única que podía tener robots ahora desde los emprendimientos, desde empresas muy pequeñas que ya pueden tener acceso a este tipo de soluciones. Entonces, pero retrocedamos un poquito, veamos qué cosa es en realidad la inteligencia artificial. La inteligencia, para ir al grano y no ser muy bits and bytes, es básicamente procesos en los cuales imitan o tratan de copiar las capacidades que nosotros tenemos como seres humanos. y aunque parezca un poco raro, ahora dicen que la inteligencia artificial puede aprender, puede percibir, puede tener hasta actividades en las que saca conclusiones y uno cada vez se vuelve más escéptico porque uno diría el cerebro humano es muy complejo y una máquina no nos podría ayudar. Y es cierto, pero en ciertos aspectos sí se puede trabajar de forma de que estas herramientas nuevas como es la inteligencia artificial nos ayuden en el día a día empresarial, en la toma de decisiones, en el encontrar soluciones a los problemas que nosotros vivimos día a día. Y es que el desarrollo de aplicaciones como se veía antes en la que yo programaba para que con información X nosotros podamos tener un resultado como por ejemplo el crear un dibujo o un PowerPoint como lo estamos viendo ahora, pues ha evolucionado y ahora nosotros estamos con las tecnologías correctas como para pedirle a esta herramienta que es la inteligencia artificial de evaluar lo que antes solamente era tomado como ingreso de información y sumarle lo que normalmente saldría de un proceso y esta inteligencia artificial lo que hace es crear los algoritmos de tal forma de que imiten el proceso que nosotros antes creábamos mediante un programa y gracias a un programador. Entonces los datos se están volviendo ahora una herramienta para que otra herramienta como es la inteligencia artificial pueda crear algoritmos y modelos en lo que se denominaría un proceso de aprendizaje. Ustedes dirán, ¿por qué ahora? Bueno, la historia es que la inteligencia artificial no es nueva. Ahora ya le estamos dando un tremendo valor a los datos. Es importante ahora decidir A más B más C da D y ya no es que tengamos computadoras como los que teníamos hace muchos años donde yo recuerdo que un disco duro en un libro que vi pesaba más de una tonelada y tenía 5 megas de ancho de banda, perdón, de capacidad y cuando ahora tenemos un USB o una tarjeta que almacena un terabyte, ¿no? Y hay algoritmos y la innovación nos ayuda y tenemos herramientas que nos hacen trabajar más fácilmente porque al final la creación de modelos nuevos de inteligencia artificial ya no es ese misterio que tenía en los años 50, 60 cuando comenzó a crearse este tipo de herramientas. La estadística nos ayuda muchísimo. Hay lenguajes de programación que, por supuesto, tienen la ventaja de ayudarnos a crear modelos de inteligencia artificial y si no los hubiera, pues ya tenemos modelos que solamente los tomamos y los utilizamos. Claro, va a necesitar que mañana más tarde, de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos, si es de evaluar a un paciente para ver si tiene cáncer o si ese motor de avión va a fallar por uso en un mes o en un año, pues sí, vamos a necesitar darle más información a estos modelos, a estos algoritmos, de tal forma de que sean válidos para lo que nosotros estamos haciendo. Y claro está que, como decía hace un momento, la estadística nos ayuda, pero ya cuando esta herramienta de inteligencia artificial ha, entre comillas, aprendido, ya comienza a utilizar la estadística para decirnos, oye, esta foto que tú sacaste en el aeropuerto para ver si una persona era una persona correcta o si tenemos algún peligro, es tanto por ciento más cercana a la hipótesis inicial. Y que mañana más tarde, esa misma herramienta nos ayuda a decir, mira, este grupo de clientes son los que tú deberías de enfocarte en la nueva campaña. O hacer una categorización diferente porque veo que mañana más tarde el cliente en las góndolas ve el producto y lo toma con mucha facilidad y temas así. Entonces, este tipo de herramientas cada vez nos ayuda a tener, pues, una evaluación más clara, concisa y científica de las decisiones que nosotros teníamos. Y, claro, cuando nosotros comenzamos a tener ese tipo de evaluación, que usualmente no es de un día para otro, las empresas a veces comienzan en una pequeña partecita o en una pequeña área, y les tengo que comentar que por psicología de grupos, esta ayuda se comienza a convertir en una necesidad en toda el área de la empresa, por más grande que sea o por más pequeña que sea. Porque si nosotros vemos que eso da resultado, pues, la actividad de utilización se amplía a cada empleado, a cada área, a cada parte de la decisión, a cada proceso. Y, aunque ustedes no lo crean, el tema de utilizar este tipo de herramientas dispara de todas maneras la innovación, que es muy importante aquí. Y si algo tenemos que quisiera que se quede de este slide, es el tema de que nosotros debemos de aprovechar y promover la innovación dentro de la empresa. ¿Hay nuevos roles? Sí, hay nuevos roles. ¿Los tengo que yo tener en todas las empresas? ¿Hacía una empresa chiquitita o un startup? No necesariamente. Es más, no necesito tenerlo yo en cliente. Lo puedo, mañana más tarde, vía un servicio de freelance, tener este apoyo por un tiempo limitado. Y ya cuando voy creciendo, lo puedo contratar dentro de mi empresa. Pero eso no significa que no debo de tenerlo en cuenta. El científico de datos es un punto, no es el único. Ahora hay profesionales que se dedican a ver cómo nosotros podemos tener un nuevo producto mínimo viable y cómo administrar el proceso de, desde la fabricación, desde la programación, hasta la puesta en evaluación y puesta en producción. Hay nuevos roles y todos esos roles están basados en el uso de información, para clasificación, para encontrar patrones, formas de actuación de nuestros clientes, de nuestras empresas, de nuestros colaboradores, de las máquinas, etc. Y entonces, miren lo interesante de cómo, si nosotros vamos entendiendo el uso, que el uso de la tecnología, el uso de los datos, la incorporación, la interiorización de cómo uno debe trabajar, permite que nosotros podamos tener un cambio en la empresa y decidir cómo va el futuro de esta organización y a su vez también permite que nosotros podamos utilizar herramientas como la inteligencia artificial, todo eso también va cambiando la organización. Y esto es importantísimo porque la cultura va migrando, va transformándose, va convirtiéndose en una de mayor proactividad, de innovación, de intercambio de información cada vez más constante. Y esto no solo, como les decía hace un momento, ha influyado solo en las empresas de tecnología, sino en todos los sectores, especialmente, y comenzando por los sectores financieros. La importante misión de cada persona que trabaja en esta industria de mantener a sus clientes ha hecho que nosotros podamos decidir basados en datos y, por supuesto, con la ayuda de inteligencia artificial. En el lado médico, ahora nosotros estamos en una necesidad muy grande de trabajar temas como la evaluación de predictiva, el ver qué cosas es lo que podemos hacer para X tipo de enfermedades y especialmente en pandemia, la ayuda, por ejemplo, de la parte de vacunación. Y eso no solamente es parte privada. Hay países donde el uso de los datos es cada vez más fuerte, hay tendencias de datos abiertos, lo cual es importantísimo porque permite a todo ciudadano de ese país el evaluar y decir mis impuestos están trabajando bien. Puede ser utilizado la inteligencia artificial, por ejemplo, para que las actividades que tiene un gobierno no se restrinjan a solamente una actividad contable, sino que podamos predeterminar o predecir o evaluar mañana más tarde el uso incorrecto del dinero. Entonces, como verán, no solamente es en el lado privado, sino también en el lado público y hay un punto que yo siempre lo pongo al último porque es importantísimo, es el tema de la educación. Con datos buenos nosotros podemos decidir qué cosas es lo que vamos a reforzar en nuestra población, cómo podamos hacer para que este aprendizaje sea cada vez más más asequible, más fácil, más personalizado y que la administración de este sector sea cada vez más interesante. Y es que en realidad nosotros estamos en una etapa en la que los datos y las herramientas como la inteligencia artificial ya son una actividad que no podemos dejar de lado, que no podemos dejar de pensar, que no podemos postergar porque uno es la forma de ir creciendo, es la forma en cualquier área, en cualquier industria, nuestra competencia también lo está viendo, entonces nosotros tenemos que ir pensando en cómo vamos a utilizar esta herramienta que ahora se ha vuelto muchísimo más asequible y aquí en este punto yo les tengo que comentar que Microsoft tiene una nube que ya no ya uno tiene que comprar soluciones por miles de dólares sino utilizarlas por tiempos limitados y a costos muy muy asequibles pues nos permiten seguir creciendo y seguir brindándoles cada vez más cosas a nuestros clientes y esto es muy importante lograr que el cliente siempre esté satisfecho y que sea nuestro mejor vendedor claro estas herramientas como la inteligencia artificial tienen un impacto y no solamente desde el punto de vista de la toma de decisiones sino en todo aspecto y como cualquier herramienta que no es ni buena ni mala sino cómo lo utilicemos hay parámetros hay temas que son importantes que nosotros evaluemos por ejemplo el hecho de que si mañana más tarde yo elijo utilizar la inteligencia artificial esta debe ser de una forma responsable de una forma confiable y eso significa clara y concisamente que yo voy a tener que utilizar de forma que sea válida para todos en el momento correcto no solamente para un grupo privilegiado sino para todas las personas que quieran favorecerse de esa herramienta de forma válida justa y ética y que eso permita que yo pueda manejar información tan importante como lo hemos visto desde el comienzo de tal forma de que no se utilice más allá de los objetivos que yo tengo como organización es decir imagínense si las informaciones de las tarjetas de crédito pues que uno utilice en su empresa de los clientes sea alcanzada por cualquier persona en el mundo no sería bueno y menos aún cuando estamos hablando de temas de privacidad especialmente en el mundo de la medicina por ejemplo la privacidad y la seguridad de la información es un punto que todo toda persona que está en este en esta industria o que recibe los servicios de esta industria confía y y está seguro de que nosotros vamos a guardar a toda costa entonces la privacidad y la seguridad de esta información nos ayuda a nosotros a tener pues acciones que hagan que si mañana o más tarde alguien quiere tener una actividad no válida no ética no moral que son dos cosas diferentes por cierto nosotros estemos preparados y no los dejemos porque al final y al cabo nosotros estamos en una etapa en la que debemos de promover cada vez más la integración la discriminación bajo todo punto de vista no es válida Microsoft como una organización mundial está en contra totalmente de la discriminación y promueve la intervención a todo nivel y eso inclusive en las herramientas y las todas las actividades que realiza entonces por supuesto eso solo se puede alcanzar y es que siempre yo hago la broma de que no solamente es bueno ser bueno sino que parecerlo también todos todos estos puntos álgidos en la que nosotros pues comentamos sobre cómo debe ser utilizada la inteligencia artificial pues involucra esta característica que uno debe ser totalmente transparente debe de permitir que si mañana más tarde se necesita una evaluación esta sea de la forma más transparente posible mente les quiero comentar de que las empresas que hoy día están utilizando correctamente los datos y que están utilizando herramientas que habilitan que nosotros podamos tener una evaluación clara de los patrones de nuestros clientes de la forma como trabajamos de nuestros procesos como es la inteligencia artificial está logrando que nosotros tengamos un crecimiento más ordenado más claro con aumento de la cultura pero no solamente como cambio sino como aumento de capacidades o competencias como se dice en transformación digital esto es muy importante nosotros debemos de estar en una constante reevaluación de los conocimientos que nosotros tenemos de las competencias que nosotros tenemos entonces claro y conciso y directo a la vena es que una empresa que está utilizando sus datos correctamente y una empresa que está utilizando herramientas como la inteligencia artificial va a tener una mejora clara concisa y directa y notarán que de nuevo la base el inicio es los datos el cómo utilizarlos el mejorar nuestros procesos que ayudan que nosotros tengamos más confianza en nosotros mismos que hace un cambio pues cada vez más interesante y que ayuda a que nosotros le demos un valor más grande a nuestros clientes ¿no? y por supuesto hay problemas y hay puntos interesantes que nosotros debemos evaluar puntos que nosotros debemos de tomar en cuenta algunas cosas que tenemos que saltar para mejorar pero aquí tengo la noticia de lo que estoy yo viendo ahora en Microsoft que es muy importante organizaciones como nosotros nos preocupamos de ayudarles en ese paso de entrar a manejar los datos y las herramientas que nosotros tenemos y a ellos gracias la nube el cloud como el que nosotros tenemos da la facilidad de que ustedes puedan lograr acceder de una forma muy clara a estas herramientas pero si les tengo que tener si me quiero tomar el último minuto de esta pequeña charla que les he traído para comentarles que Microsoft tiene una iniciativa muy interesante que la denominada iniciativa para empresas nativas digitales que lo que hace básicamente es trabajar con empresas cuya actividad está muy relacionada a la tecnología y aprovechen la tecnología para sus clientes y Microsoft lo que está haciendo ahora es trabajando para con la experiencia que tiene no solamente del lado de tecnología sino del lado empresarial lo que está buscando Microsoft es empoderarlas a través de organizaciones como la que hoy día nos aloja Endeavor para pues ayudarles a mejorar a ser más conocidas a poder brindar sus productos cada vez más a más públicos a través de los catálogos que nosotros tenemos a tener un apoyo mucho más directo y mucho más rápido no solamente en temas de tecnología sino también en temas de negocios tecnologías como cómo debemos trabajar a futuro apoyos de marketing etcétera entonces les quería comentar que esta iniciativa que se llama iniciativa para empresas nativas digitales de Microsoft pues está al alcance de ustedes a través de nuestro socio de negocios importante que hoy día nos acoge así que cualquier interrogante pregunta pues estoy seguro que vamos a poder contestarla entonces el fin ya para terminar de este programa es ayudarlas a ustedes a crecer a lograr sus objetivos y el tan ansiado escalamiento que nos hace mañana más tarde ser un startup que se puede compartir en un unicornio o una empresa internacional que cada vez más footprint tiene y más negocios y más clientes contentos tienen entonces ese es el mensaje que yo quería traerles hoy día ¿no? Gracias por ver el video.